Una de las principales debilidades que posee el rubro del turismo en nuestra región es la poca utilización de las plataformas digitales para atraer al turista. Con el fin de acortar las brechas, es que se llevó a cabo una capacitación de marketing online a diversos empresarios y emprendedores turísticos de la Araucanía para así aumentar su posicionamiento en Chile y el mundo. El propósito es poder tener la posibilidad de poder hablar con los empresarios de la zona y poder manifestarle la preocupación que tenemos en el sentido de la importancia que tienen las tecnologías de información respecto a la usabilidad de estas tecnologías. Que lograr que los empresarios de la región entiendan que la tecnología nace en el sentido de que el turista antes de llegar a la zona tiene que ser capaz de poder comprender con mucha confianza saber a dónde llega, cómo lo tiene y todo eso lo hace a través de las nuevas tecnologías. La actividad fue organizada por la Agencia de Desarrollo Araucanía y Cernatur entidades que buscan asesorar al empresario turístico para fortalecer y posicionar sus emprendimientos no sólo en Chile, sino en el extranjero a través de herramientas digitales que fomenten la viralización de sus contenidos. Estamos convencidos de la importancia de las tecnologías y el uso de ellas en todas las industrias y en particular una de las industrias fuertes que se está posicionando en la región es el turismo. Sacamos conclusiones que son importantes porque muchas veces hay muchas cosas que están ahí disponibles a cero costo pero que no las utilizamos. Skype, tener un chat por ejemplo online en las páginas web, tener también Flickr, tener un canal YouTube, utilizar las tecnologías que están disponibles pero que por desconocimiento no las utilizamos. Una experiencia que les permitió a los empresarios del rubro aumentar sus posibilidades de negocio y a su vez potenciar a la Araucanía como el principal destino turístico de Chile. Subirse a todo este tipo de alternativas que nos da la tecnología desde las redes sociales hasta el HTML5 y todo lo que está a disposición, muchas de las cosas que son sin costo y otras que tienen un poco de costo pero sin lugar a dudas es hacia donde va la tendencia. Creo que es súper importante porque son tecnologías que están a disposición de la gente y que pueden utilizar para su propio beneficio, para mejorar su calidad de vida y mejorar los ingresos que tienen en sus negocios. Una instancia que permitió contribuir con los negocios de esta industria de la región potenciando, fortaleciendo y posicionando la marca Araucanía más allá de nuestras fronteras. ¡Gracias!